El turista convencional viene a Taipei y se sube a la torre 101 para ver el panorama alrededor. Pero nosotros hemos investigado un poquito, somos más curiosos y hemos descubierto algo mucho mejor. Una vista general con el edificio incluido. La tarde es de los que en Taipei, con público incluido. ¡Suscríbete al canal! Gracias.